Abuelo, ¿recogiste la ropa del patio? Ah, tranquilo, lo hago después de ver mi novela, conquistando a vergasos el cielo y el infierno Iba a preguntar de qué trata, pero prefiero quedarme con la duda Es de un tipo que tiene una pichula láser y... No, 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 me he tratado de quitar ese estigma y creo que estoy haciendo un gran trabajo por ahora Solo apúrate, ¿sí? Si llueve sería un problema Ah, tú te lo pierdes, aparte tranquilo, hace un buen clima Interrumpimos la novela favorita de todos los degenerados para traer el último reportaje La ciudad ha sido atacada por un monstruo de agua gigante, el cual posiblemente ha asesinado a todos los habitantes Pero como queremos monetizar este video, diremos que simplemente se fueron al reino de las sombras Si tienen ropa afuera de sus casas, despídanse de ellas, porque la tormenta se llevó hasta mi autoestima Saludos y Dios esté con cada uno Bien, gran trabajo abuelo, ¿ahora qué vamos a hacer? No te preocupes, ya había pensado que algo así pasaría, por eso compré el Blu-ray Con tu novela no animal, con la ropa Señor Gappa, ¿va a ir a matar el monstruo? ¿Quiere ir a comprar un nuevo cuchillo? No creo que una reseña sea la mejor arma contra un dragón de agua, aunque esta situación me recuerda a algo Tal vez en mi grupo de Project Z podamos encontrar la respuesta ¿Project qué? Abuelo, ¿vas a hacer otra promoción desvergonzada? No, no, ¿cómo crees? Project Z es una aplicación para tu celular, donde podrás conocer mucha gente nueva y con todo tipo de gustos Ya sabes, para Zoom es como tú o yo Abuelo, ¿tú no naciste hasta el final de los 90? ¡Claro que sí! 1790 no cuenta ¿Quién dice? Aún estoy fresco y como soy joven te puedo explicar cómo funciona Ah, ¿sabes cómo prender un celular? Esta app tiene una función llamada Círculos, en donde encontrarás diferentes grupos creados por las mismas personas Basados en juegos, anime, etc, etc ¿Te gusta Undertale? Aquí está Friday Night Funkin, también Mira abuelo, hasta hay un grupo boomer para ti ¡Ah, vétela a ver! Y aparte del grupo del beta al cual pueden entrar También creamos el grupo del canal Para, ya saben, poder tener una conversación más cercana con ustedes Aún estoy aprendiendo cómo ser admin arreglando las cosas que faltan Pero ¿saben lo que me encanta de esta app? Que te permite mandar audios de voz Y yo siendo el flojo número uno al escribir Estoy agradecido con los de arriba por poner esta función Solo escuchen nuestras profundas conversaciones Pero sí, los invito a unirse a la pecera heroica Yo quiero rolear al abuelo Tú ya eres el abuelo Eso significa que estoy roleando bien También tienes los chats por si te sientes más sociable Puedes hablar en los diferentes grupos que te ofrece esta app O puedes hacer el yolo de tu vida y entrar al meet Donde te pondrá con una persona random, pero de acuerdo a tus gustos Ahora Maniac y yo somos los mejores amigos, ¿verdad bro? Claro Gappa, ahora dame los números chistosos de tu tarjeta de débito En serio, de lo que voy probando la aplicación me gusta mucho Y la encuentro muy genial para ser nuevos amigos Y estar en los grupos de mis pasatiempos favoritos Como siempre, el link está en la descripción Y recuerden registrarse con el código FABBRU para... ¿En serio ese es el código que nos dieron? Este nombre del canal no fue mi mejor idea, ¿ok? Para poder apoyarnos a nosotros como creadores de contenido Y con suerte no lleguen a pensar que se están bajando a otra aplicación Si entienden a lo que me refiero Pero fuera de bromas, gracias a Project Z por ser el sponsor de hoy día No saben cuánto apreciamos esta ayuda al canal Oh, señor Gappa Alguien de Project Z me dijo que esta situación se parece a la de Sonic Adventure Sonic Adventure, eso es Tommy En vez de salvar el mundo, ¿por qué no mejor nos quedamos a jugar esta joya del pasado? Así es, estoy hablando de... El salto al 3D fue un momento muy importante para muchas franquicias Era el nuevo horizonte y casi todos al menos probaban o estaban listos para dar este salto Obviamente, Sonic también quería hacer esto Pero si el 3D fuera Maradona en un penal Y todas las demás franquicias son arqueros tratando de impedir que este les gane Sonic sería ese niño en silla de ruedas al que no se le tiene piedad Y después de meterle gol destruyendo su moral interna El 3D lo patea y le grita ¡GOLAZO! Jefe, ¿no pudo solo decir que le fue mal? ¿Tú no querías ver a Maradona patear a Sonic? Pero sí, Sonic comenzó con el pie izquierdo Ya que su primer proyecto en 3D Sonic Extreme Tuvo muchos problemas Al punto que se terminó cancelando Lo cual retrasó bastante la llegada a este mundo para nuestro erizo azul Pero el gran Yuji Naka no sabe cuándo rendirse Y créanme, lo sé por experiencia Así que organizó un nuevo grupo para comenzar un nuevo proyecto Que haría que Sonic tape ese gol Y pueda finalmente llegar al mundo 3D Pero con la silla de ruedas Porque la va a necesitar para muchos juegos Jejeje Suena chiste pero es anécdota Y así, un diciembre de 1998 salió Sonic Adventure El primer juego 3D de Sonic de la nueva era Porque sí, 3D Blast puede contar como uno Pero aún era muy primitivo Y no mencionamos el otro Solo con la intro de Adventure Podíamos ver que iba a ser una experiencia completamente nueva Dentro de la franquicia Como su mismo nombre decía Este juego manaba un aura de aventura Y no solo por la parte jugable Sino en cómo quería contar su historia Nuevos enemigos Nuevas locaciones Y un gato con retraso mental Dime que el juego no suena épico Yo sé que muchos tienen Adventure en el trono Como uno de los más grandes Y si bien yo también lo considero un buen experimento Para comenzar en este mundo No puedo alejar la mirada Cuando veo que igual tiene varias cosas Que pudieron hacerse mejor Entonces la pregunta es ¿Será Sonic Adventure tan bueno como aclaman? Lo descubriremos En este Fab Review Por cierto mis héroes Para esta reseña voy a estar viendo la versión de Steam Sonic Adventure Deluxe Director's Cut Wow, sí, un nombre largo Pero al menos no tan raro como el juego Donde literalmente saqué la idea Para la novela del abuelo Adoro los juegos cristianos Pero volviendo al tema En realidad Los únicos cambios que explicaré Con la versión original Es en todo lo que respecta al apartado visual Lo demás es idéntico En esta aventura aparte de controlar a nuestro erizo azul favorito Vamos a tener varios personajes con los cuales jugar Que también serán parte de la historia Tails, el mejor amigo de Sonic Knuckles, mi idiota favorito Amy Rose, la que tiene sueños en pantalla verde con Sonic Gamma, un robot de Eggman Y... ¡CANCER! Cada personaje es un capítulo que contar Desde su perspectiva Los cuales se irán entrelazando Para llegar al epílogo del juego Pero al comienzo solo podrás jugar con Sonic Y por el nombre en la portada Creo que todos esperamos jugar con este Pero dinos Gappa ¿Qué tal se siente este nuevo Sonic? Si le soy sincero Me encanta Básicamente tiene todos los movimientos De su contraparte 2D Salta Puede hacer un spin dash Sí, bueno No había muchos movimientos que copiar tampoco Pero la nueva habilidad Que se estará usando hasta el día de hoy Es el Homing Attack En donde si presionas el botón de salto Después de saltar Sonic irá como misil teledirigido Hacia el primer enemigo u objeto que tenga enfrente Esta acción puede ser repetida varias veces Y se siente tan natural Cuando lo implementan en los diferentes niveles Obviamente puedes seguir matando enemigos Con el spin dash Pero esto abre una nueva forma de acercarse a ellos Y se termina usando mucho como extensión de obstáculos Para llegar a nuevas zonas O caminos secretos que el mismo juego Te termina recompensando por la exploración Técnicamente con Sonic El objetivo sigue siendo el mismo Llega al final del stage Y ya que el erizo sigue funcionando igual que antes Ahora depende mucho de los componentes del nivel Para sacarle el máximo potencial a este mismo ¿Saben? Uno de los principales problemas Con el inicio del 3D en general Era lo vacío que se podían sentir los mundos Ahora trabajaban con un espacio más grande Y juegos con mecánicas básicas Tenían que adecuarse O dar más que solo una llanura vacía Con tres enemigos Que en 2D podía funcionar Pero el 3D marcaba un nuevo reto Y con eso en mente Creo que Sonic Adventure Logra superar esta primera preocupación Ya que los niveles están llenos de cosas por hacer Trampolines por todas partes Rampas de velocidad Con esos loops que te dejan Y muchos más detalles que hacen a cada nivel muy único En Windy Valley estás todo normal Tranqui De la nada Boom Un tornado Lo cual me dejó tipo Huele un tornado Que me pilla el tornado Huele que me pilla el tornado En Ice Cap Sun Surfeas para no morir por una avalancha En Speed Highway Corres bajando un pinche edificio En Twinkle Park Juegas Mario Kart Y hasta en Emerald Coast Te persigue una orca asesina Acostúmbrate Muchos animales van a tratar de asesinar a Sonic De aquí para adelante Y no solo en sentido literal Jejeje De los 10 niveles que Sonic tiene Si bien no todos presentan algo super épico Que te deja en plan ¡Excitante! De verdad todos están muy bien trabajados Para que no se sienta repetitivo Y que cada obstáculo Sea divertido de superar Creo que este Sonic Es el que más se asemeja A mi ideal de Sonic 2D Pasando al 3D Ya dije en varios videos Que me encanta la fórmula del bus En plan Comienzas un nivel Presionas ese botón Y ¡Concha tu madre! Pero esta sensación tampoco es mala Este Sonic es mucho más plataformero Pero sin olvidarse de que la velocidad Es un factor importante en la franquicia Hay partes donde el juego te deja ir super rápido Y hay otras que tienes que ir con cuidado Haciendo saltos precisos Lo cual te deja disfrutar un poco más De la ambientación Y todo su entorno Como digo No es que sienta que uno es mejor que otro Solo quiero establecer Como estas dos mecánicas Funcionan para mi Creo que al menos Adventure Encontró un buen balance en eso Aunque no voy a mentir tampoco Este Sonic se siente bastante tosco O sea vamos Se nota que tiene sus años Pero no lo digo en plan malo Es como jugar Half-Life Sabes que Es un juego viejo Con algunas mecánicas un tanto oxidadas Pero aún así Se disfruta como está hecho Un gran ejemplo Que pese a sus años La historia de Sonic Envejeció bien Pero si La jugabilidad de Sonic Me parece la mejor de todas Aún así Como ya dijimos Él no es el único Que tendrá el protagonismo Ahora me gustaría enfocarme En el sidekick Del furrín azul Miles Tales Prower El cual su gameplay Se basa en competir ¿Quién llega primero a la meta? Y aquí es cuando me di cuenta Lo roto que estaba este zorro Es que tío Me da pena el bot Es como competir con alguien Y tú tienes el modo creativo De Minecraft Cada vez que veo a Tales Pasarse por las colas Literalmente Tramos gigantes del nivel Estoy tipo HACKERMAN A diferencia de Sonic Tales solo puede volar Y atacar con la retaguardia Pero eso solo sirve para los bosses Así que los niveles tendrán Como estos anillos en el cielo Para que Tales vaya aún más rápido Y aquí entre nos No es mala su jugabilidad Solo que de verdad siento que Rompe el juego Es adiós a todos los retos Que habíamos hablado En la historia de Sonic Y hola truco de volar activado Aparte Gracias a esto Los niveles se vuelven Demasiado cortos Y no es que Tales Tenga una gran cantidad de estos Solo tiene 5 Y lo peor es que básicamente Son los mismos Que cuando jugaste con Sonic Hasta hay una sección Donde tienes que ir Con el tornado A la base de Eggman En la historia de Sonic Y con Tales Es exactamente la misma wea Me siento como profesor Encontrando que Dos de mis alumnos Tienen la misma tarea Hola Soy Tales Y yo Copio el minijuego de Sonic Como digo La jugabilidad de Tales No es mala Ni castrante Solo que para mi No siento que tenga Nada interesante Aparte de ser Super fácil Knuckles 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 Su jugabilidad Es interesante Ya que presenta Algo verdaderamente nuevo Con Knuckles En vez de misiones lineales Vamos a tener Una búsqueda de tesoros ¿Búsqueda de tesoros? ¿Quién aprobaría esa idea En un juego de Sonic? Si Ahora todo tiene sentido Personalmente No es que me desagrade Este concepto Pero sé de mucha gente Que lo odia Porque no es lo primero Que se te viene a la cabeza Cuando piensas En esta franquicia Básicamente Vas a tener Todo un stage gigante Para explorar Y lo que me encanta Es que no es que te deje La deriva Buscándolas por ti solo Abajo tendrás un radar Que se activará Cuando estés cerca Del pedazo de la esmeralda Y obviamente Mientras más cerca Más fuerte titilará Así que De por sí Encontrarlos No es nada difícil Aún si estás perdido Esta lucecita mágica Te dirá El camino correcto Así que No hay imposibles En encontrarla Sinceramente Los cristales Aparecen de manera random Lo cual me agrada Ya que Al rejugarlo Pues será como Una nueva experiencia Pero a veces Puede ser un arma De doble filo Ya que en un stage Apenas inicié Ya tenía los tres cristales cerca Y lo acabé En un segundo Genial Gran game design Muchachos Una banana Knuckles también puede golpear Con los puños Pero nunca lo vi Tan necesario Para las stage Solo como Tails Para los bosses Aún así Dentro de todo La jugabilidad de Knuckles Me agradó Funciona Eso es importante Tiene su reto Pero también te ayudan Así que no le veo Nada de malo Ya que si le hubieran Dado una stage Como las de Sonic Bueno Con su habilidad De planear Hubiera sufrido El mismo problema Que Tails Pero entiendo Que es más cuestión De gustos Aparte Es este juego Que dio nacimiento A Uganda Knuckles Con su Oh no Ah Historia de los memes Siempre es bueno saberlo Ya sacando el trío Maravilla de lado Tenemos los nuevos Personajes jugables Comenzando con Amy Rose Y Dios mío Que es apurridísimo Jugar con esta tipa Amy literalmente Es el Sonic En silla de ruedas Es super Pero super lenta Solo puede saltar Y su ataque con el martillo No es la gran cosa Sus niveles Consisten en ser Perseguida por un robot Y hay un poco Más de puzzles Lo cual Encuentro que choca Mucho con el estilo De juego Sobre todo Cuando ya jugaste La dinámica Historia de Sonic Por buena suerte Amy solo tiene Tres niveles Que si Funcionan Se pueden jugar Pero prefiero No sé Españar a un anciano Patricio Eso no es divertido Lo es para mí E102 Gamma También tiene una jugabilidad Interesante Básicamente con este personaje Siempre estarás En contrarreloj Y para ganar tiempo Debes destruir Múltiples objetos Es simple Pero dentro de todo Agradable Es como una especie De shooter en tercera persona Pero nunca rompe el ritmo Ni el dinamismo Lo cual en realidad Se posiciona como Mi segunda jugabilidad favorita Si Es un poco fácil Porque al final Solo estás con un botón Apuntando Y dejándolo soltar Cada cierto tiempo Pero oigan Lo importante es que sea divertido Y para mí lo es Aparte Me gusta su pantalla de victoria Da un disparo al cielo Al igual que un americano Después de comprar el pan Y por último La peor jugabilidad Con el peor personaje creado Desde el inicio del mundo 3D Damas y caballeros Big The Cat Con su minijuego de pesca ¿Ves? Hasta Knuckles Que aprobaba Los modos de juegos Está confundido Entiendo de verdad Toda la experimentación Y para mí Amy Rose Es el límite De qué podemos hacer Con un personaje Que no está diseñado Para el combate Pero con Big The Cat Creo que fue la primera vez Que Sonic Team Pasó por esta situación Pruébala Es cocaína Con Big No vas a ir Por los niveles corriendo No vas a buscar tesoros Ni disparar Ni siquiera intentar jugar No Con Big vas a sentar Tu gordo trasero Cerca de un lago Y vas a tratar De pescar una puta rana Fin Eso es todo Obvio no se escucha tan mal Pero el minijuego de pesca Es la mierda Más grande creada Porque te pide Paciencia Paciencia En un juego de Sonic Ok Esta es la cuarenta yava vez Que trato de atrapar a Froggy Solo necesito paciencia Paciencia No 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 A veces quieres pescar a Froggy Y terminas pescando Otra huega que se mete en tu camino El juego no te explica Cómo pescarlo Y se te termina escapando Pasé Treinta Treinta putos minutos Tratando de pescar Esta rana de mierda Pero por alguna razón No se me escapaba Solo la caña dejaba de funcionar E hice dos Dos Rage Quit Porque estaba cansado Que este puto gato morado Tratara de pescar Una rana cojuda Que puede agarrar con las manos Si solo funcionara Más de dos Malditas neuronas En su cabeza Con una chingada Ni siquiera sé Por qué tengo vidas No hay nada Que me mate En este juego ¿De qué voy a morir? ¿De obesidad? Ah Ya entiendo Si Froggy se escapa Mueres Como en la vida real Cuando se escapa tu mascota ¿No? ¿Saben lo peor? Big tiene más stage Que Amy Y su historia No tiene nada Que ver Con todo lo que está pasando Solo va por el mundo Diciendo ¿Frogy? ¿Frogy? Y yo en plan de No cabe duda Que es un estúpido ¿Qué tengo que hacer Para que me crean? ¿Traer un SonicTuber Para que les diga la verdad? Vamos Sergi Dile a todos Lo horrible que es Big Pero que hablas Gapas Si Big es un personaje Muy guay Fuera de inglesa Si fuera un minijuego O algo extra No tendría ningún problema Pero necesitas terminar Esta mierda Para desbloquear El true ending ¿Quién carajos Creó a Big The Cat? ¿Yuji Uekawa? Genial Yuji Naka Creó uno de los juegos Que más odio Y Yuji Uekawa El personaje que más detesto ¿Por qué me persiguen Los Yujis? Lo interesante también De Adventure Es el hecho de que No es que terminas Una stage Y vas a la siguiente No Aquí tendremos Un Hubworld Donde podremos Pasear Caminar Y hablar Con nuestros queridos Amigos humanos Hola humano ¿Cómo es? ¿Por qué humano? ¿Por qué? Y eso hubiera sido Una reacción natural En nuestro mundo Pero al parecer Aquí todos conocen A Sonic y a sus amigos Así que Cool No soy muy partidario De los Hubworld En realidad Pero mientras no sean Super gigantes Y no estén vacíos Pues verdaderamente Se pueden disfrutar Aquí en realidad Solo hay dos locaciones Station Square Y Mystic Ruin La nave de Eggman No la cuento Porque solo vas Una vez ahí Con el personaje Así que si Estas dos locaciones No son tan grandes Y aquí entre nos Creo que de esta forma También se le da Una buena ambientación A la historia En plan Siento que estoy en el mundo Donde se desarrolla Toda la trama Pero no solo es lo estético Ya que en varias partes Estarán ocultas Mejoras para los personajes Que algunas son obligatorias Véase El Icepeed Dash Las garras de Knuckles El flotador del gato asqueroso Y otras no tanto Pero si investigas bien Podrás encontrar Aunque no todas son tan útiles El power up del martillo de Amy O los guantes dorados de Knuckles Los encuentro inservibles Pero habrá que estar muy atento Si quieres todas las mejoras También hay estos emblemas de Sonic Que en la versión de Dreamcast En realidad no servían de mucho Pero en DX Pues se desbloquean varios juegos De las versiones de Game Gear de Sonic Algo que en su tiempo estaba bueno Pero con la emulación Y los compilados Sinceramente ya no lo veo tan interesante También hay misiones secundarias Que particularmente No me llaman la atención Ya que toda la aventura principal Me completa la experiencia Pero considero que es un buen agregado Para el postgame Solo he escuchado que algunas misiones Son bastante aburridas Pero saben Algo que quería también mencionar Son los bosses De los cuales Eggman o Chaos No tengo ningún problema Salvo con Chaos 4 No solo lo peleo Una Dos Sino tres veces Con tres personajes diferentes Y no es que la batalla cambie mucho Pero las peleas con los rivales Son horribles En plan Estos tipos están hechos para morir Mira mi pelea con Sonic Puedo escuchar al niño de fondo en plan De verdad Las peleas con jefes Pues en su mayoría están bien Pero los rivales Ayayay La verdad Ni me acuerdo si en Adventure 2 Están así derrotas Pero esperemos que no Sé que esto también es importante Y más bien Conozco a muchas personas Que se pueden pasar más horas aquí Que en la campaña principal Pero ¿Cómo no hablar del Chaos Garden? Es como tener tu neopet Pero en el mundo de Sonic Hazlo crecer Comprales comida De dudosa procedencia En el mercado negro Oye Al menos siguen el reglamento Covid aquí Hazlo competir en carreras clandestinas Y mucho más Ok Fuera de bromas Este no es mi tipo de minijuegos Ni me llama tanto la atención Aunque ahora sé que los animales Que obtienes en la campaña principal Sirven para mejorar tu Chao Y también Varios amigos prefieren el Chao Garden Del Sonic Adventure 2 Porque es menos tedioso Pero hey Si quieres un simulador De hacer crecer tu Tumorcito con cara Pues aquí tienes La música ¿Qué puedo decir de la banda sonora De Sonic Adventure Que no se haya dicho? Es Grandiosa De verdad creo que Es el mismo sentimiento Con la saga X Al momento de pasarse a la Play 1 Pasamos de un chiptune llamativo A una sensación de rock Que a veces era más ambiental Otras más épico Hasta a veces ya no era rock Si no cambiaba el género Para adecuarse a la situación Pero siempre Acompañaba el sentimiento de aventura Lo que más me encanta Es que cada personaje Tiene un tema musical Mis favoritos siendo El de Amy Aunque no lo crean Porque siento que su canción La representa demasiado bien Solo con escuchar este inicio Lo relaciono demasiado con ella Es perfecto Y la otra Obviamente tenía que ser La de Knuckles Oh Dios mío Como amo su tema musical Por cómo querían representar A Knuckles Cuando en realidad Ya se estaba ganando El título del huevón Que siempre lo usan Es medio cabeza hueca Pero tiene buen corazón Es que en serio Su rap es en plan Terminó siendo un meme Más bien Hágame un favor Y vayan a buscar La versión donde Cada rima La cambiaron por Knuckles Es que si tú no eres Mi personaje favorito No sé quién será Obvio también está Open Your Heart Que es la canción principal Por Crash 40 Pero vamos Es Crash 40 Eso le da el título De épico inmediatamente Mientras que por el apartado visual Si hay un choque Bastante fuerte Con la versión de Dreamcast Dentro de todo Adventure se ve como Tu clásico juego Entrando al mundo 3D Texturas un poco toscas Modelos experimentales Y muchas Pero muchas caras raras Lo que tiene la versión de DX Es que se le hizo Un update a los modelos Usando los de Sonic Adventure 2 Battle Que en mi opinión Se ven mejores El problema Es la ambientación Sobre todo La iluminación Por alguna razón La versión de DX Se ve mucho más plano Con todo el tema De foco visual Quita muchos detalles Que la versión de Dreamcast metió Hasta cambia algunas paletas De colores Y texturas Lo cual Si tuviera que comparar Las dos versiones Solo en lo visual La versión de Dreamcast Se lo lleva de encuentro Eso no significa Que DX se ve asqueroso Y es injugable No para nada Pero ya depende de cada uno Cuanto peso le pone A cada punto En lo personal Es algo que igual No entiendo Por qué cambio tanto Pero no me hace ruido Al punto de querer Dejar de jugar Por lo horrible que se ve Sobre todo en esta época Donde pues Ambas versiones visualmente Se sienten viejas Y obvio No me podía quedar Sin hablar Del voice acting Ay ¿Cómo explicarlo? Oh yeah This is happening Si experimental Que más se puede decir Y con todo esto dicho Creo que ahora si podemos pasar A la historia Aunque antes de eso En realidad Me gustaría explayar un poco El desarrollo de los personajes Porque Les voy a ser sincero Las únicas historias Que importan para la trama Son la de Sonic Y la de Knuckles Diría también Tails Pero como está tan pegado a Sonic Pues No es que descubras nada nuevo Amy es relleno Gama es relleno Big es un spin-off Lo único pues Verdaderamente importante Es cuando cuentan Algo del pasado Y eso es para todos los personajes Lo cual Sigo sin entender Que hace Big En el fucking flashback Si nunca participa En la trama principal Pero pese a que La mitad de los personajes No tengan contexto Al menos Tails Y Gama Tienen un desarrollo interesante Siendo un poco La premisa de Tails El hecho de que Siente que debe dejar De depender de Sonic Y hacerse más fuerte Por él mismo Lo cual al final logra Y Gama Se da cuenta que pues Solo está siendo usado Por Eggman Así que cuando Sus hermanos son eliminados Él decide rescatarlos Y por rescatarlos Se refería A acabar con su sufrimiento Al final muere Y pues sale un pajarito Que se relaciona Con la historia de Amy Que es buscar a los papás De esta vecita La historia de Amy Si me parece tonta En plan Es solo buscar a Sonic Y luego pues Reencontrar una familia Pero la de Knuckles Nos deja ver un poco más La soledad que este tiene Al ser el único guardián De la esmeralda maestra Y su deber Como última equitna De verdad Hay desarrollos interesantes aquí Pero otros muy brutos Que en conjunto No se mezclan bien Con el enfoque principal De la historia Pero dejemos de hablar Por encima Y veamos Que nos quiere contar Sonic Adventure Que por cierto Voy a estar contándola De una manera Que se entienda mejor Y no tanto como El juego te la pone Hace mucho tiempo Un clan de Equitnas Vivía pacíficamente En su pueblo Ellos protegían La esmeralda maestra Y las esmeraldas Kaos Las cuales estaban En un altar En donde vivía Su protector más grande Kaos La hija del jefe Pachacamac Tikal Se hizo amiga De este protector Y de los Chao Que vivían en la zona Pero el jefote Queriendo expandir Su imperio Furri Un día decidió Robar las esmeraldas Kaos Para así vencer A los demás clanes Obviamente Tikal Y los otros Chao Se opusieron a esto Lo cual resultó En que muchos de estos Chao Terminaran herido Lo cual hizo que Kaos Se transformara En un monstruo gigante Eliminando a todo un clan Y bueno Knuckles se quedó sin papás Tikal La única sobreviviente A la masacre Usó sus fuerzas Para sellarse a ella misma Junto con Kaos Dentro de la esmeralda maestra Y por esa magia Todo el área Que rodeaba el santuario Se elevó al cielo Creando así Angel Island Actualmente El doctor Evo Robocnik O Eggman Para los panas Se entera de esta leyenda Y decide buscar a Kaos Para controlarlo Usar sus poderes Destruir Extension Square Y construir Robotnik Land ¿Quién diría que después de 20.000 juegos Lo lograría? Así Rompe la esmeralda maestra En Angel Island Liberando a Kaos y Tikal Haciendo también que Angel Island Vuelva a la tierra Ahora la misión de Knuckles Será buscar los pedazos De esta esmeralda Mientras que Sonic Se entera de los planes de Eggman Y comienza la búsqueda Por las esmeraldas Kaos Ya que al Eggman Darle una de estas a Kaos Este evoluciona En un monstruo más grande Tikal Quien se presenta Como esta lucecita brillante Ayuda a nuestros héroes Tanto con consejos Como visiones del pasado Para que entiendan Por qué carajo Están peleando Con un monstruo Hecho de agua de Ubu Y es casi el final Que Kaos Obtiene 6 de las 7 esmeraldas Pero bueno Sonic lo vence Como si nada Para luego derrotar a Eggman Y salvar el día O Eso creía Al final Knuckles También logra restaurar La esmeralda maestra Y se lleva Las esmeraldas Kaos Pero en ese momento Kaos Quien había sobrevivido A la pelea de Sonic Ataca a Knuckles Y a Eggman Para robarse las esmeraldas Tails le avisa a Sonic Que Angel Island Ha caído de nuevo Y al momento de llegar Donde estaba Knuckles Le dice que si Kaos Consigue la última esmeralda Será imparable Pero en ese momento Tikal le da Una última visión a Sonic Del pasado Que ya les conté Lo más gracioso aquí Es pensar que Sonic De la nada Solo se quedó parado Babeando Mientras que Tails Y Knuckles Estaban tipo ¿Se le murió una neurona O que verga? Sonic sale de su viaje astral Y decide ir a buscar Esa última esmeralda Pero Kaos Ya la había encontrado Y ahora con su poder Imparable Decide inundar Todo Station Square Que Una escena antes Demostraban que estaba Lleno de personas Oye Lo del reino de las sombras No era una broma Kaos se transforma En este dragón de agua Llamado Perfect Kaos Y Tikal aparece Para decirle Que lo sellen En la esmeralda maestra Una vez más Pero Sonic Con el poder De las esmeraldas Kaos Se transforma en Super Sonic Y decide que mejor Destruirá su ira Y confusión Con el poder Del amor Y como el amor duele Sonic le saca la entrechucha Kaos Logrando que su ira Se calme Tikal le da la mano Y se van al cielo Creo Y con el monstruo vencido Pero toda la ciudad destruida Termina Esta increíble historia Si bien Naka Fue el que impulsó A que un juego De Sonic 3D Se llevara a cabo En realidad El trabajo creativo De todo esto Se lo lleva Takashi Izuka Quien pues Creó todos estos cimientos Para una historia Más profunda Del erizo azul La cual Sinceramente Me gustó Como nos dieron Más contexto De Angel Island El pasado de Knuckles Y las esmeraldas Obvio Hay cosas que pues No me cierran bien Como ya sabes Matar a medio pueblo Y decir que todo está bien Lo encuentro inverosímil O que casi ninguna historia Tiene que ver con la trama principal Pero saben Aún con sus cosas Es una historia Que se puede disfrutar Y creo que como primer proyecto Grande Funciona En conclusión Si bien Sonic Adventure Tiene sus cosas Lo disfruté bastante Cómicamente Las jugabilidades Que más me gustan Que son las de Sonic Kama Y Knuckles Fueron las que dieron El siguiente paso En Sonic Adventure 2 Tal vez muchos Me van a decir Que por qué soy tan compasivo Con este juego Cuando en juegos futuros Me quejo de hasta La más mínima cosa Y es simple Este Sonic Fue el primer proyecto Fue el primer cimiento Para aprender de sus errores E ir mejorando Algo que Pequeño spoiler Lo hacen con Sonic Adventure 2 Entonces Valió la pena La experimentación Pero si de aquí A cuatro juegos más Sigue cometiendo errores Que debieron quedarse En la fase experimental Pues ahí está mi problema Sonic Adventure No es perfecto Pero creo que El amor que se le dio Al juego Y la ambición Que se le puso Es lo que me hacen Al final Disfrutarlo mucho Lo cual Próximamente Nos tocaría hablar De Sonic Adventure 2 Y si de verdad Les gustó este video Les tengo una propuesta Gaposa Si llegamos a 9000 likes Y 70.000 visitas En una semana El siguiente video Será Adventure 2 ¿Qué puedo decir? Debo defender mi título De SonicTuber del beta ¿No? Y el fanart de la semana Es de USC Con esta épica portada De Gapashark el héroe De verdad me encanta Porque me recuerda A una portada de videojuegos Si quieres enviarme tu fanart Puedes hacerlo vía Twitter Mis redes sociales Están en la descripción Recuerda que también Tengo un canal secundario Donde hago streams Todas las semanas Así que Dicho eso Nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!